Bienvenidos a este su canal, mis queridos estilócratas y amigos de este canal. En esta cápsula queremos hablarles a ustedes acerca de una marca de ropa que más bien es la marca de un diseñador llamado Calvin Klein. Amigos estilócratas, como ya hemos hablado de distintas marcas de ropa, así como de relojes o hasta encendedores, es tiempo de hablar de una marca que tiene una amplia gama de productos, pues no solo fabrican ropa para niños, mujeres y hombres para toda ocasión, así como trajes de baño, perfumes, zapatos, relojes, gafas de sol, bolsos y de manera sobresaliente ropa interior. La marca Calvin Klein, nombre del creador y diseñador Calvin Klein, un hombre que construyó un imperio de la moda que encapsula el glamour discreto y estadounidense, marca que ha conquistado todo. Por este motivo, hoy hablaremos de uno de los diseñadores más influyentes del mundo. Calvin Klein nació en el Bronx en 1942, hijo de inmigrantes judíos húngaros. Asistió a la Escuela Superior de Arte y Diseño y después se estudió en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, pero nunca se graduó. Después de aprender a hacer cuerdas mientras diseñaba en tiendas de Nueva York, Klein lanzó su primera compañía en 1968 con un amigo de la infancia. En 1967 nació la etiqueta Calvin Klein y apenas dos años después, uno de sus diseños, un abrigo de lana gris pálido, apareció en la portada de Gold. La marca Calvin Klein rápidamente ganó popularidad y en 1971 las ventas alcanzaron 5 millones de dólares. Conocido por sus controvertidas campañas, Calvin Klein causó un gran revuelo cuando hizo que Richard Avedon fotografiara a una joven Brooke Shields para su campaña de jeans de 1979 bajo el lema ¿Sabes lo que se interpone entre mis Calvins y yo? Nada. Calvin Klein ahora está divorciado de la Socialité y fotógrafa Kelly Klein y tiene una hija llamada Marcy. Para el 25 aniversario de la compañía, el actor Jimon Hongzong modeló calzoncillos de Calvin Klein en vallas publicitarias. En 1993 lanzó una campaña publicitaria con Marky Mark usando ropa interior de Calvin Klein con jeans bajos, una tendencia que finalmente se convirtió en una de las características de la marca. En el 2002, Calvin Klein se vendió por 739 millones de dólares al corporativo PBH. En 2003, Francisco Costa asumió el cargo de director creativo, revitalizando la marca con una atención minimalista a los detalles que ha elevado sus apuestas de moda. Costa, nacido en Brasil, ganó el premio CFDA 2006, también ganado por Calvin Klein en 1993 y 1987. Entonces, Calvin Klein se describe con concisión y minimalismo, pues destaca por tener en cada una de sus prendas y accesorios un diseño sofisticado y minimalista. Concis, es un diseñador conciso debido a la silueta y a la limpieza de las líneas de sus productos. Los que saben de estilo y saben de marcas, son personas que valoran la belleza en las cosas sin lujos y necesarios. Por eso eligen Calvin Klein. Minimalista, es minimalista porque tiene una característica distintiva por el compromiso con el monocromo. Utiliza principalmente colores blancos, grises y negros. Atrevido, Klein es conocido por arriesgarse en las campañas de publicidad, pues en ellas busca capturar la esencia de sus diseños y productos, mostrar esa sensualidad y lanzarse sobre el mundo sin miedo. Tanto él como su marca, inspiran audacia y picardía inteligente. Calvin Klein es una marca de estilo de vida global que ejemplifica ideales audaces, progresivos y que reúnen una estética seductora y a menudo minimalista. Y si este video te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. Y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos.